Es un tema que divide al país. El lunes, centenares de manifestantes contrarios al proyecto de ley para legalizar el aborto se congregaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Las críticas del llamado movimiento Pro Vida son contundentes. Que no hay que confundir, que no es un tema de religión. De hecho, yo soy ateo, no tiene nada que ver con la religión. Por más que muchos sí sean católicos, evangélicos, traigan virgencitas, cruces, que no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión científica de reconocer que la vida empieza en la construcción. Al frente tienen a un poderoso movimiento social que exige desde hace años la legalización del aborto. Ataviadas con sus tradicionales pañuelos y banderas, las activistas de la llamada Marea Verde también han salido a las calles en las últimas semanas. Hace años, porque este derecho creemos que es muy importante, que debe ser garantizado, porque es una cuestión de salud pública, es una cuestión de justicia social y derechos humanos. El gobierno de Alberto Fernández busca aprobar el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. El proyecto avala que los profesionales de la salud puedan acogerse a la objeción de conciencia, pero con la obligación de derivar a la paciente a otro profesional que quiera realizar el aborto. La prensa local prevé un escenario muy ajustado, incluso de un empate virtual. En ese caso, la presidenta del Senado y expresidenta Cristina Fernández, que ya votó a favor de una ley similar en 2018, tiene la facultad para ejercer un voto decisivo. Me acompañaron en el gobierno. Gracias.